Si me escucha, no estoy comenzando. ¿O todavía falta? Ya, comenzamos. A ver. Ya está. Comenzar. Si ven la pantalla, no sé cómo se mueve. Si lo ven, ¿no? Ya está, ya está. Tengo que comenzar. Volviendo después de tiempo. A ver. A ver. A ver. Ya. Ya, a ver. Buenas tardes con todos. Primero vamos a resolver el examen. Las preguntas de química, tanto de inorgánica como orgánica. Y luego terminando con el repaso de química orgánica. Estaba en la pregunta número. Ah, estas preguntas son las que vinieron. Porque en el área B se poseen las que vinieron casi totales. Las del área A, B y C y D. Pero acá están en complot todos. La pregunta con el 3 menos dice. De los siguientes fenómenos son químicos. Esta pregunta es más teórica que otra cosa, ¿no? Fenómeno físico es cuando tienes, se puede decir, en pocas palabras, cuando tienes algo y pesa lo que tú lo hagas, sigue siendo así algo. Fenómeno químico, si tú tienes algo, lo haces cualquier cosa y no necesitas algo. Cambia. Se puede decir en pocas palabras para que entiendas. Fenómeno. Ya. Fenómenos químicos. La oxidación, obviamente. Es fenómeno. La 1 sería fenómeno químico. La 2. Mis en la fusión. La fusión no es fenómeno químico. La fusión, como sabemos, es de sólido a líquido. Por ejemplo, el agua. El agua pasa y da de hielo. Pasa, se puede decir agua, se puede decir agua, viento en vaso, líquido. Sigue siendo el mismo agua. O sea, imposible. Es fenómeno físico. La 3. La licuación. La licuación de la misma manera. O sea, la licuación es de gas a líquido. Lo mismo manera. Sigue siendo un ejemplo. Agua que esté en gas pasa al líquido. Sigue siendo el mismo agua. O sea, fenómeno físico. La 4. Nos dicen zinc disuelto en ácido muriático. Entonces nos dan zinc. Nos dan zinc disuelto en ácido muriático. HCl. Obviamente acá, de ley que es químico también, porque obviamente va a cambiar. Y la 5. Nos dice la putrefacción. La putrefacción, obviamente. Un ejemplo, tienes una manzana, se puede decir es oxígeno. Un ejemplo, el mismo cuerpo humano. Cuando se puede decir ya muere, se puede decir en su tumba. Llega un tiempo donde ya se hace una putrefacción. Ya se puede decir se descompone. Es decir, cambia su naturaleza. Sería fenómeno químico. Por lo tanto, la respuesta sería 1, 4 y 5. Que la respuesta es B. ¿Sí me entendieron desde ahí? La cual de 3 es pregunta netamente teórica. ¿Sí me entendieron? Sí, profesor. La cual de 4. Este sí me equivoco es del área de crobo, o del área C. Me dicen, se tiene 120 gramos del mineral calcácero de magnesio. Que es carbonato de magnesio. Entonces la cantidad de óxido de magnesio en gramos, obtenerá según la reacción. Nos dan las muestras atómicas. Que se puede decir que lo regalaron todos y que ya se resalte. Primero, copiamos la ecuación. Esta es la mestequiometría. No dan carbonato de magnesio. Que se descompone. Óxido de magnesio. Más CO2. Acá, primero, vemos si es que está balanceada. Un magnesio, un magnesio. Un carbono, un carbono. Tres oxígenos, tres oxígenos. Ya. Bueno, entonces, acá hay dos maneras de hacerlo. Se puede decir de manera directa o por factor de conversión. Pero bueno, como estamos en pre, vamos a decir de manera directa. A ver, me dicen. Me dan 420. Bien, bien. ¿Verdad? Me dan 420 gramos de mineral. Que se lo hagan 420 gramos. Nos piden cantidad de gramos de acá. O sea, X. Tenemos, este es posible lo que nos dan. Y este es lo que nos piden. Nos dan. ¿Cuánto pesa el carbonato de magnesio? Tiene las masas. A ver, sumen. Peso del carbonato de magnesio. Dale acá, su peso. Peso atómico, masa atómica. A ver. Su masa atómica, ¿cuál sería? Ahí tienen las masas, ya. Solo es cuestión de sumar. ¿Cuánto sería? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, me escuchan. Ahí. Sí, 84. ¿Sí, 84 gramos? ¿Sí, 84 gramos? Por acá tenemos suficientes 1. O sea, ya no se pone, obviamente. Si estuviera acá, por ejemplo, otro coeficiente. Sí se pondría. Y del óxido de magnesio. Es a simple vista. Tengo 24, 26, 40. Como acá repite como está 1. Ponen 1. Ya que es el coeficiente. O normal. Lo dejan así normal. Acá hacen su regla de 3. Y... ¿A ver cuánto sale X? Bueno, no me sacaba. Todo el deje más. Ya, X nos sale 200 gramos. Que es 200 gramos, obviamente. Que tienen gramos. Ya que todos se aprecian gramos en gramos en gramos. Normal. La respuesta sería C. ¿Sí me entendieron? O muy rápido. No sé, algo para especificar. Muy rápido. Algo para especificar. No sé. A ver, diga, bolchado, hablen. O lo hago más despacio, no sé. ¿Sí me captan? Sí. Sigamos. A ver. Un avance. Esperen, esperen, esperen. Deme un toque. A ver, esperen, esperen. ¿Dónde está? Esto no quiere más. No me temen. Ya está. Ahora sí. Ya está. ¿Sí me escuchan, no? ¿Sí me escuchan normal, no? Ahora tenemos, en un ensayo controlado de una reacción nuclear se genera 0.270 por 10 a la 20 hergios de energía, quedando 0.07 gramos del material sin reaccionar. El porcentaje de masa que se convierte en energía. A ver, nos dan, nos dan, nos dan, nos dan la energía, nos dice que es 0.27 por 10 a la 20 hergios. Entonces, la masa final, oye, porque se quedando, o sea, masa final, es igual a 0.07. El porcentaje de masa que me piden. Ya. A ver, lo primero que tenemos que hacer acá es encontrar la masa, se puede decir, que reaccionó. Aplicamos la fórmula. Más energía es igual a m por c. E es igual a m por c al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz. Obviamente, la energía tenemos que es 0.27. A ver, no se copia bien. La peste del mar. Ah, ya está. A ver. La energía es 0.27. Por 10 a la 20. Esto es igual. La masa que vamos a encontrar. Por la velocidad de la luz, obviamente sabemos que es 3 por 10. Bueno, como casta energios, obviamente tenemos que seguir con centímetros. O sea, sería 3 por 10 a la 10. Centímetros sobre segundos. Si nos dirigían en kilogramos, ya sería 10 por 10 por 10 al 8. Obviamente, esto elevado al cuadrado. Hacemos, se puede decir, hacemos ya efectuamos, donde la masa nos estaría quedando 0.27. 0.03. Luego, hay que encontrar la masa inicial. La masa inicial es la masa final más la masa que se convierte en energía. Que sirve nomás sumar estos dos. La masa final, que es sumar este más sumar este. Sumamos, o sea, la masa inicial. ¿Cuánto me daría 0.1? Ahora me dice el porcentaje de masa que se convierte en energía. Lo que pasa es que el porcentaje sería, el porcentaje de la masa que se convierte en energía es la parte sobre el todo. La parte que me dice que es energía, o sea, 0.03. Sería el porcentaje en masa que se convierte en energía es igual, el todo. Que sería 0.1. Por la parte, 0.03. Por el 100%. Esto me da igual a 30. O sea, sería el 30%. La respuesta sería C nuevamente. ¿Sí me captan o quieren que vaya más despacio? No sé. ¿Y a qué? Estas son preguntas. Sí, porque si la han visto me imagino. Sufre. Ay, no, hermanos. Espérense. Ya está. A ver. Sí. No avanza. Ya está. Sí, ya está. Ahora no dicen. Un isotopo se descompone los 7 octavos de su masa inicial en 81 años. Entonces, su tiempo de vida media en años es. Y a que te digan en años, esto es por demás, porque te dicen 81 años. O sea, ya es sobremaso. Pero este es el tema química nuclear. Nos dicen. Acá hay varias formas de hacerlo. Una forma en que voy a hacerlo es. Puede hacerlo. Puede ser que el inicio sea M o X. Y lo quita 7X. Bueno, si sería 8X, lo quita sería 7. Pero voy a hacerlo así mejor. Yo voy a hacerlo de esta forma. Yo voy a decir eso. Bueno, al final obviamente se van a ir. Es el inicio, pero no se lo hace. La masa inicial. X. La masa final. Se va a los 7 octavos. ¿Qué nos queda? Un octavo. X octavos. Nos dan el tiempo. Que es. Este es el tiempo transcurrido. No el tiempo de vida media. Este es el tiempo. Que es 81 años. Ya. Recordemos la fórmula. 2 a la N es igual. La masa inicial sobre la masa final. Masa inicial. X. Masa final. X sobre 8. Extremos y medios. Nos queda 8. N a simple vista. N es igual a 3. Bueno, nosotros sabemos que. N. ¿A qué es igual? N. N es igual al tiempo transcurrido. O sea, lo que se han dado de dato. Sobre el tiempo de vida media. ¿Qué es lo que nos dan? N vale 3. El tiempo transcurrido. 81. Y el tiempo de vida media. Un poco con el tiempo de vida media. Hacemos un despeje. Y es cuestión, se puede decir básica. 81 entre 3. 27. O sea, el tiempo de vida media. Es igual a 27. O sea, lo veo. ¿Sí me captaron o no? ¿Está ahí? Es básica la pregunta. No es. No, no tengo buenas horas. No está tan difícil. Sí, sí, me captaron hasta ahí. ¿Puedo avanzar? O muy rápido, no sé. Chicos. 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 Mary, ¿qué parte? ¿Qué parte quisiera repitar? ¿Todo o en qué parte has perdido? Mary. Es fórmula. 2 a la n es igual a la masa inicial sobre la masa final. Donde n es igual al tiempo transcurrido sobre el tiempo de vida media. Tienes 2 a la n. Porque el primero que apagara el tiempo de vida media, tienes o bien tenado en el n, o bien te dan el t. Te dan 2 al t, o sea, tienes que buscar el n. El n, 2 a la n. Es igual. Tiempo inicial, que es x. Tiempo final, x octavos. Acá lo que puedes hacer es, sería lo mismo, que sería 8x, lo quito a los 7, sería x, ¿no? Por ejemplo, que al total lo pongas 8. 8x. Le quitas su 7, sería, te queda x. Es lo mismo, te va a quedar 8. Sería 2 al, ¿cuánto te da 8? Sería 3. Por lo tanto, n es igual a 3. Reemplazas en esta fórmula de acá. Que está acá, que es 3 es igual al tiempo transcurrido, que son 81 años. Lo que te piden, tiempo de vida media. Haces un despeje. Te queda que el tiempo de vida media es igual a 27. ¿Sí me entendiste? Siguiente. Bueno, ¿no va a eso? Ya va a eso. Ya está. El número de masa de un átomo que posee 52 nucleones neutros, y su último electrón se ha identificado convencionalmente en la combinación de números cuánticos 4,2 más 1,1,1 medio. A ver. Miren. Nucleones, me dicen que son 52. Acá hay que recordar que A es igual a Z más N. Nos dicen que su último electrón se ha identificado convencionalmente en la capa. Ya. Dicen que su último electrón, 4, nivel 4. es 2, o sea, sería D. Pero recuerden. S, P, D, F. 0, 1, 2, 3. 2, 2. Ahí está 2. Tiene nivel. Es más 1. O sea, 1, 2, 3, 4, 5. 0, menos 1, menos 2, más 1, más 2, más 2. Nos dicen. Es más 1. O sea, tiene que estar acá. Y tiene que ser como dice, más un medio, tiene que estar para arriba. O sea, sería 1, 2, 3, y 4. O sea, sería 4, D, 4. Ya. Así tenemos ahora nuestro labor. ¿Cuál es? Identificar hasta el 4, D, 4. Acá, si es que se puede hacer no solo gases nobles, vas a tener que hacer toditita tu estructura hasta llegar al 4, D, 4. Pero si sabes tus gases nobles, sabes que antes del 4, D, 4, está un 5, S, 2. Y antes del 5, S, 2, está el kriptón 36. O sea, lo que quiero decir, que es kriptón 36. Lo que sigue es el 5, S, 2. Y el 4, D, 4. ¿Sí me captan así eso? Porque, o sea, acá puede ser de dos maneras. Por gases nobles. O ya la antigua. O sea, es 1, S2, 2, S2, así, así, así. Hasta llegar al 4, D, 4. Al final tienes que ir de la misma manera. Donde acá, o sea, acá para que haga clave, al final va a ser lo mismo. Solo que tienes que recordar que un S2 con un D4 es un estable, no existe. Lo que sería, esto se convierte. O sea, en ciencia, para que haga, va a ser lo mismo. Solo que obviamente estructura, la estructura, tiene que ser correcta. Bueno, acá vamos viendo, no te van a revisar el procedimiento. Pero, se puede decir, hay que resolverlo, se puede decir bien. Se puede decir, kriptón 36. 5. S1. ¿Cuándo es 2? 4. 4, D, 5. Espera un rato. ¿Qué? Ya. Como les he repetido, el 2 para el 4 no existe, o sea, sería el 1 con 5. Esa sería su estructura atómica correcta. Es una, son las anomalías. Otra anomalía es, bueno, esta anomalía es, si lo ubican en la tabla periódica, a ver, es 5, 4, 6. Eso sería en el 5. 5B, porque termina en D, sería el 5B, es la anomalía del 5B. Otra anomalía también hay en el 1B, que es, que es NS2, N-1, D, 9. Que, o sea, el 2 con el 9. Vamos a hacer un ejemplo. Acá que tengas, NS2, N-1, D, 9. Este pertenece al 1, porque digo, 9 más 2, 11. O sea, solo sería 1. Sería el 1B, termina en D. Esta anomalía también existe, o sea, este lo pasa un electrón acá, lo que quedaría 5S1, D, 10. Pero, obviamente, esto es cuando vamos, lo que voy acá. Sabemos que para encontrar, nos dicen, el número de masa, o sea, el A. Tenemos que ir a Z, 31, 60, digo, ¿qué estoy hablando? 36 más 1, 37, más 5, 42. O sea, ya tenemos, Z es igual a 42. Número de neutrones que nos dan, nucleos neutros, 52. A es igual a Z más N, 52 más 42. ¿Cuánto es? 94. Respuesta C. ¿Sí me captaron? ¿O no? Si lo dejas acá, obviamente la clave te va a salir, pero, obviamente, tú tienes que, si vas a la nacional, y en un examen, obviamente, ya que si ingresaste, lo resolves así, por ese simple error, así que la cosa esté bien, va a estar mal. O sea, ese ejercicio no va a valer. Por eso, o sea, hay que acostumbrarse a hacerlo, o sea, también que estemos apurados todo, pero hay que hacerse, pues, y rápido. En el examen se puede hacer, pues, dejarlo ahí normal. Pero tienes que acostumbrarte a hacerlo ordenado, y como es. ¿Sí me entendieron? Chicos. Sigamos. Esto es lo malo que no avanza. Sí. Ya está, 64. Nos dicen, respecto a la geometría molecular. Ya, acá en geometría molecular, sí tienen que, esta es una entamática teórica. O sea, tú puedes inducir como está Agassar-Sulewis, pero también es una entamática teórica. Acá nos dicen, la 1. No, el verillo CL2 es geometría lineal. Primero, dígame, el verillo en qué grupo de la tabla está. Para comenzar, tú no me tienen que decir eso. Si no, está de mal decir. El verillo, en qué grupo de la tabla periódica está. Ya, ahí te salve. El verillo solo tiene 2, grupo 2A. El verillo. El cloro, eso lo sabemos. La 7A. Son los halógenos. Nos dicen 2. CL. CL. Como acá podemos ver, es una geometría lineal. O sea, la 1, verdadera. La 2. Aluminio CL3. Presenta geometría trigonal planar. Planar. El aluminio, ¿qué grupo de la tabla está? 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 El aluminio. 3A y A, sí. O sea, aluminio. Aluminio. Como dicen, 3 cloros. Cloro 7A. O sea, aluminio. Tengo cloro. Y cloro. El aluminio solo tiene el grupo 3A. Solo tiene 3 electrones que compartir. No va a tener ningún par libre. Y como tiene 3, es geometría trigonal planar. O sea, la 2 también es verdadera. Lo dicen la 3. El boro. El boro. Grupo de tabla periódica. ¿Qué grupo de tabla es? El boro. Boro, flúor, 3. Flúor de boro. Exacto. Boro. 3A. 3 electrones. Como dicen flúor. Flúor. También son los halógenos. 7A. Flúor. 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 Solo tiene 3 electrones. No tiene ningún libre. Va a ser igual que el aluminio. Trigonar planar. No es planar lineal. O sea, la 2 es falsa. La 3. El retrocluor de carbono. Tiene geometría tetraédrica. El carbono siempre va a ser tetraédrico. Y a eso que la hagas se puede ser por demás. Eso también se va a ver. El carbono siempre tiene 4 enlaces. Es tetraédrica. O sea, la 2 es verdadera. Si quieren pueden dibujarlo. Es lo mismo. O sea, carbono. Cloro. 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 El carbono siempre va a tener 4 enlaces. Ahí está. El SO3. Tiroxido de azufre. El azufre. ¿En qué grupo está? O sea, si la. El azufre. Grupo. El azufre y el oxígeno. Directo que me lo digan. Grupo. La tala periódica. 6. Exacto. Esta sería. Para el azufre. O sea, yo directo yo lo puedo hacer. Pero para que hagan el azufre tienen que hacer. Se puede decir su. Bueno, yo lo he aprendido con el BOE. Que es Valencia. Octeto. Enlaces. Valencia. El azufre es 6. El oxígeno 6 por 3. Es 24. No sé cómo ustedes se lo han aprendido. Pero yo me lo he aprendido. ¿Sí? Para. Si es que tienes duda en una estructura. Lewis. Haces el BOE. Que son las valencias. El octeto que cumple. Y el enlace. El octeto. El azufre. Cumple octeto. Más. El oxígeno. También cumple octeto. Que es 8 por 3. 32. Enlaces. Es octeto menos valencia. 32 menos 24. 8. Entre 2. Sería 4. No eran 4. O sea, el azufre. Tiene que estar acompañado de 4 enlaces. Vamos a ver. Vamos acá. Solo hay 3 oxígenos. Hay 3 enlaces. O sea, 1 va a ser doble. Y ya pongo salida que sea doble. Con una resonancia. Ahora hay que contar. El azufre tiene 6. O sea, 1, 2, 3, 4. Faltan 2. Pero solo debe tener 4 enlaces. O sea, los enlaces también. Ahora hay que ver. Acá llegan los enlaces dativos. Que es el azufre. Acá tiene 2 dativos. Y ahora cumplimos. 2 y 2. 4. 5 y 6. Acá lo mismo. O sea, acá como pueden ver. La geometría del SO3 presenta. No es geometría tetraédrica. Geometría trigonal planal. O sea, esto sería mal. Respuesta. 1, 2, 4. Avión. Como dijo su compañero por ahí. ¿Todo claro? Sí, esto es una pregunta del examen. Que ha venido el pasado. De excelencias. ¿Todo claro, no? Como les repito. Este tema de geometría. Es netamente. Primero. Sabe graficar. Saber las valencias que tiene. Bueno. Más de las valencias no. El grupo de la teleperiódica. Está cada elemento. Y ya por último. Saber. ¿Cuándo es geometría lineal? Trigonal planal. Tetraédrica. Angular. Piramidal trigonal. Ya sé. Sigamos. 65. Esta pregunta es de... Uy, te está regalada. Después de balancear la siguiente ecuación química. Balance. Cuando viene balance, esa pregunta es regalada. Excepto que esté mal porque se ha venido a veces que... Balance que se puede ser tema de regalado. Y esta vez está mal. A veces acá tengo un ejemplo. Un examen, si no me equivoco, del año pasado vino. Acá dice HNO2. Y por acá HNO3. Digo, NO3. Ya pita de escuadraba. Tienes que regalarse de tú. Y eso te quita tiempo. Pero volvamos. Acá hay que darse cuenta que esta va a ser una ecuación. Nunca te van a dar por tanteo. Bueno, que te den, sería extraño. Pero siempre va a ser por redox o por ión electrón. En este caso, es redox. Porque cuando dicen ión electrón, te piden balancea por medio ácido, por medio base. O si no te dicen, HNO3. 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 Nitro. HNO3. Nitro. Nitro. Nitrato de cobre. Nitro. Nitro. Nitrógeno. Nitro. Nisot. Acá en el tema de balance, es muy importante saber con qué valencias trabaja. Y ahora, cuando está solo Es cero Este cero, cero, cero No se me ha confundido Acá, el nitrógeno, acá saben Acá hay que hacer cuentas de indirecto, que este es más 5 Siempre va a ser más 5 El nitrógeno está en HNO3 El cobre, como que está 2, o sea, este es más 2 Acá me tiene que quedar menos Menos 1, o sea, el nitrógeno tiene más 5 O sea, acá normal El oxígeno siempre es menos 2 O sea, acá va a ser más 2 El agua siempre va a ser neutra, o sea, no va a confundir Excepto que sea un peroxido O sea, acá lo que cambia es el cobre, ¿no? El cobre Y el nitrógeno Primero vemos que está en la misma cantidad Porque a veces, un ejemplo que Acá hay un nitrógeno y acá dos nitrógenos Acá tienes que poner dos nitrógenos Para que, para hacer el rayo, se puede decir en forma Se puede decir adecuada Como tenemos normal, nos da Tenemos de 0 a más 2 Alguien que me diga, ¿cuándo es de 0 a más 2? ¿Qué es? ¿Oxidación o reducción? Cuando va de 0 a más 2 Oxidación, exacto Oxidación de 0 a más 2, o sea Con menos 2 Obviamente, por descarte Cuando va de más 5 a más 2 Es reducción Con más 3 Balanceamos O sea, acá sería Por 3 Por 2 Copiamos los coeficientes 2 2 3 3 3 Ahora, balanceamos por tanteo 3 cobres 3 cobres Vamos acá 2 nitrógenos Acá 3 por 6 6 nitrógenos Y 8 Vamos acá A verdad, acá si es que Un coeficiente se puede decir No coincide Normal, lo cambian No va a hacerse puede decir nada No va a alterar Lo cambian Normal Acá sería Ahora Vamos a los hidrógenos 8 hidrógenos 2 Eso sería 4 Los oxígenos Por descarte Están balanceados 8 por 3 24 A un lado tenemos Al lado de los Reactantes Y en los productos Tenemos 3 por 2 6 Por 3 18 20 Más 4 24 Balanceado Nos piden La suma de coeficientes De los productos Reactantes Productos Sumas 3 Más 2 5 Más 4 9 Respuesta Besito ¿Sí captaron? Es un balance básico No es tan difícil Se puede decir No es como el electrón Que es un poco Más Complicado No se diría Pero no Ya está Sigamos 66 Se piden una solución De carbonato de calcio 0,3 Molal Molal No molar Molal Molalidad La densidad de esta solución acuosa Es 1.03 gramos por mililitro Hallar su Molaridad Si la masa molecular Del carbonato de calcio Es 100 gramos por mol Nos piden Hallar su Molaridad Molaridad Ya A ver Yo voy a hacerlo Con el rojo Yo voy a hacerlo de esta manera Sabemos que la Molalidad A ver Alguien me diga ¿A qué es igual La molalidad? Molalidad ¿A qué es igual? ¿A qué es igual la molalidad? Porque química Tienen que romperlo Aunque esa Tienen que ser Bueno Si van al área B Tienen que ser 10 de 12 Si van al área A Tienen que ser A las 10 Molalidad ¿A qué es igual? El concepto Básico El concepto es básico No despido la fórmula Porque hay también Otra fórmula Número de molal soluto Sobre el peso molecular Solvente Exacto Es Número de Número de molal soluto Sobre la masa Sobre la masa En kilogramos Del solvente Nos dicen Que es 0,3 molal O sea Esto es igual a 0,03 Se puede Si yo Si yo Se era con Bueno se puede O sea 0,03 Se puede Para trabajar Más fácil Entre uno Es igual ¿No? Es lo mismo Entre uno Donde tenemos Este uno Obviamente es un kilogramo Del solvente El solvente Siempre va a ser el agua Un kilogramo Es igual a Mil gramos O sea La masa del soluto Es igual Número de molal soluto Tenemos Número de molal soluto Que es igual a 0,03 Sabemos que El número de moles Es igual A la masa Entre la masa Molar No le mole 0,03 Su masa Te dan Que es 100 0,03 Por 100 Es 30 Más al soluto 30 Más al sol 20 Tenemos Un kilogramo Que obviamente Va a ser el agua Que sería Es igual a Mil ¿No? Y ahora ¿A qué podemos A ver? ¿Qué vamos a Molaridad? Díctame El concepto De molaridad Cuando aplicar Fórmula Porque acá también Puedo hacer Con fórmula Pero con la fórmula Te va a salir más Va a ser más trabajo Díctame Díctame El concepto De molaridad Es lo mismo Casi La molaridad Pues crece De diferentes maneras Una manera Es Número de moles Entre volumen De la solución Ese fue Así Lo más Artá Que voy Bueno En este caso Yo voy a utilizar También es Número de moles ¿A qué es igual? La masa Sobre la masa Molar Por el volumen De la solución O también La masa Que se puede decir Cuando tenemos En varios datos Que es Diez Por el porcentaje En peso Del soluto La densidad De la solución Sobre la masa Acá no tenemos El porcentaje En peso Los solterías O sea No podemos hacer acá Pero nosotros sabemos ¿Qué es lo que estoy haciendo? Densidad Es igual A masa Sobre volumen La densidad me da 1,03 La masa La tengo Pero obviamente Acá Te dan La densidad De la solución O sea Tú vas a hacer La masa De la solución O sea Tienes que sumo De estos tres Que sería La masa De la solución Que sería 1,030 Es igual La masa De la solución 1,030 Entre el volumen Volumen Es lo que queremos hallar Ya que Molaridad Es igual Número de moles Entre volumen Obviamente Número de moles Del soluto Entre volumen De la solución En litros Pero No hace nada mal Si lo ponemos en mililitros O sea Para adecuar Al final Va a salir igual Acá Pasamos a multiplicar El volumen Me quedaría 1,030 Entre 1 Digo 1,030 Entre 1,030 Hicemos una espeja Siempre vista Esto me da mil Mililitros Mil mililitros Es igual A un litro Ahora llegamos Al punto que vemos Molaridad Número de moles del soluto Inicialmente Lo teníamos ¿Cuánto es? 0,03 Ah, no Un lapsus Acá es 0,3 Alredio me doy cuenta Sí Acá es 0,3 Acá también 0,3 Me voy a dar igual Al final igual Sí, va a dar 0,3 Creo que va a 0,3 Ahí sí Por si me va a 30 30 mil Sí, está bien Está bien La molalidad Es el número de mol soluto Que inicialmente tenemos De la molalidad ¿Ves? Entre Volumen En litros Es un litro Mol por litro La densidad De la molalidad Es 0,3 Molar O sea, respuesta Casa ¿Sí me captaron? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Confirmen Chicos ¿Sí me entendieron? ¿O no repito? Chévere Repito ¿En qué parte? ¿Giselle? ¿En qué parte? ¿Todo? ¿Todo? ¿Giselle? ¿Repito ¿Todo? ¿En qué parte? Normal Dilo Pues no responde Voy a repetir todo A ver Primero me dice ¿Se tiene una solución De carbonato Carbonato de calcio 0.3 Molal? La densidad De hecha solución Acuosa es 1.03 Gramos Por mililitro Hallar su Molaridad Si la masa Si la masa Si la masa molecular Del carbonato De calcio Es 100 gramos Por mol Sabemos Que el concepto De molalidad Que es Número de mol Absoluto Sobre la masa Resolvente En kilogramos Esto de acá Es la definición De la molalidad Que es M minúscula Ok ¿Qué? Ya Sabemos que Molalidad Es Número de mol 90 en kilogramos Nos dan 0.3 Molal Acá puedo hacer De diferentes maneras Puedo hacerlo Por la fórmula De molalidad Que una fórmula De molalidad Es Mil Por el Porcentaje En masa Del soluto Sobre Masa Sabemos 0.03 Entre 1 Es igual A 0.3 Molal Pero ese 1 Es un kilogramo O sea Va a ser Mil gramos Es 0.3 Sería Número de mol Absoluto Sobre 1 Kilogramo Sería La masa Del solvente 1 Kilogramo Es igual A mil Gramos Porque acá El número De mol Absoluto Tendremos Sabemos Número de moles Es igual A la masa Sobre la masa Molar Número de moles 0.3 30 gramos Porque Solución De la solución De mol De mol Del Sobre el volumen De la solución Por Por lo tanto Tenemos que hallar La masa De la solución Que sería La masa De la solución La solución Es igual Soluto Más el solvente Lo mismo Para el que Para la masa Sería Sumar Más el soluto Que es 30 Más el solvente Que es 1000 1030 Utilizamos La fórmula Que sabemos Densidad Es igual A masa Sobre volumen Tensidad Nos dan Obviamente Esto es de la Solución 1.03 Gramos Por mililitro Masa De la solución 1030 Desfajamos El volumen Nos queda 1000 mililitros 1000 mililitros Es igual A un litro Ahora Aplicamos El concepto De molaridad Número de moles Resoluto 0.3 Mol Entre volumen De la solución Que es un litro Que nos queda Igual 0.3 Molar Lo mismo Que molal Que es una simple Coincidencia Ya que no siempre Es igual Ahora si me Ahora si me captaron Me captaron Chévere 67 Se desea Recubrir 0.64 Centímetros Cúbicos De una superficie De cobre Tiempo Solución Electrolítico Amperios Electroquímica Densidad Esta sí está A ver ¿Qué hago? A ver A ver A ver Primero hay que ver La masa Que te queremos El cobre Nos dan al inicio Que Queremos recubrir Esta cantidad 0.64 Y tenemos La densidad Que es 9 gramos Por centímetro Cúbico Sería 0.64 Centímetros Cúbicos Por 9 Gramos Por centímetros Por centímetro Cúbico Se va Se va Este es igual A 0.64 Por 9 36 5.76 Gramos ¿Qué hago? Ahora Ya tenemos La masa ¿Qué más Podemos hacer? A ver Déjame ver ¿Qué más Aboca? Entonces El tiempo Nos piden Tiempo Carga Es igual La intensidad Por el tiempo La masa La masa Atómico Tiempo Ya Acá vamos ¿Qué pasó? Ya Acá vamos a hacer esto Falta de conversión Vamos a ser más rápido Bueno Vamos a ser más adecuado Nos piden En una sala Electrolítica O sea Tenemos Cobre Más 2 Va a pasar A cobre A cobre sólido Acá El factor Teta Es igual A 2 Acá Tenemos Vamos a hallar La carga La carga Está hallada En cobre Tenemos 5,76 Gramos Por El peso Del cobre Es igual A 64 Sí 64 A ver Confírenme 64 Pasa el cobre Peso atómico Del cobre 64 ¿No? ¿Alguien que me confirme? Si no estaría errado Peso atómico Del cobre Chicos Oigan Ya es entre 3.5 64 ¿No? 64 Gramos De cobre Por Esto es igual a Un mol de cobre Por Un mol de cobre Se puede decir Elimina Dos mol de electrones Llega acá No se lo Va a pasar de dos más Acá Tienes que llegar Dos electrones O sea Un mol Trabaja con dos mol de electrones Por Un mol de electrones Es igual a 96.500 Que eso se puede decir La constante ¿No? Por la primera ley del FIRA ¿No? Entre 96.500 Se puede decir Una vez que La primera ley del FIRA Ahí tenemos Masa Por el peso equivalente Por la intensidad Por el tiempo Sobre 96.500 Que es una constante Lo mismo Cualquier mol de electrones Te va a dar esa constante Que es obviamente En coulomb 96.500 500 Cualo Acá Estaríamos siguiendo La carga Que nos dan A ver Resolviendo 57 0.64 por 9 5.76 Por 96.500 Por 96.500 Ya Esto es igual A 1.717.370 Obviamente esto Esto es la carga Ya que está en coulomb Sabemos que Carga es igual A intensidad Por tiempo La carga Tenemos 1.700 17.370 Coulomb Es igual Intensidad 9 amperios Por el tiempo Que es el tiempo Que tenemos en segundos Solo sería dividir Entre 9 El tiempo Es igual A 1.930 Obviamente Segundo Clave Dado Si me captaron Hasta ahí Chicos Si me captaron O en qué parte Ya volaron Están bien Están bien O ya volaron Ya Ok O ya volaron Chicos Voy a pasar Ok ¿Verdad? Bueno ¿Si? Pregunta Los números Las equivalencias No Acá Hecho Factorio De conversión Mira Tenemos La masa De cobre Porque acá Pasar el cobre Nos dicen Se hace recorrer Unas Cerras de superficie De cobre Con cobre Entonces el tiempo Segundos Al someter Una solución Esa solución De cobre Sabemos que acá El sulfato De cobre Sulfato De cobre Acá el cobre Está con más 2 O sea el cobre De más 2 Que acá tiene una solución Tiene que pasar A cobre sólido Que o sea Tiene que perder Dos electrones Para pasar a cobre Con una cantidad Cero Y menos Carga cero O sea acá Es que den en cuenta esto La masa de corte Que se no tiene Mucha solución Pero igual Ahora ponemos 5.76 gramos Que esto es de cobre Que tenemos acá Por 64 gramos de cobre Que es el peso Es un mol de cobre Un mol de cobre Se puede decir Trabaja Con dos mol de electrones Ya que Acá tenemos uno ¿No? Un mol de cobre Trabaja Con dos mol Con dos electrones O sea con dos mol de electrones Un mol de electrones Es igual a 96.500 coulm Que es la expresión La constante Por la primera ley De Faraday Resolviendo Nos sale Esta cantidad Sabemos Que Carga Es igual a Intensidad Por tiempo Ya tenemos la carga La intensidad 9 amperios El tiempo Lo que nos piden Solo sería reemplazar Y tenemos el tiempo Que es ahí En segundos obviamente Ahora sí A ver A ver Ahora Acá la 68 Explota teórica Cinética química El efecto que hace Un catalizador positivo E influir En la velocidad De una reacción Es No voy a hacer gráfico Solo voy a hacer así Con lo que Tú estás corriendo Se puede decir Siente cantidad ¿No ves? Corre se puede decir No sé Un ejemplo De acá hasta acá Te demora No sé una hora Te tomas un energizante Que te ayuda Si tienes más energía Con eso Lo recorres hasta acá Y se puede decir En media hora Eso es lo mismo Que hacer un catalizador Reduce Por consiguiente La energía de activación Lo va a reducir Por lo que es Disminuye La energía de activación De la reacción Ok Gráficamente Es Reactivos Productos Sabes que De acá Hasta acá La energía de activación Lo que hace un catalizador Es Esto Reducilo Reactantes Productos Por lo tanto Su energía de activación Va a disminuir Por lo tanto Sería dado Esta es la pregunta Netamente teórica Si me captaron ¿Está ahí? Si Sigamos 69 Uy que hermoso Si un recipiente Se mezclan 250 mililitros De ácido nítrico 0.4 molar 200 mililitros De hidróxido De potasio 0.5 molar 50 mililitros De ácido clorhídrico 0.2 molar a 1 molar Entonces Los mililitros De hidróxido De sodio A 1 molar a 1 molar Necesarios Para la neutra Un ácido Que lo tenemos Más una Para ya Después Se resuelve Este problema Tienes que tener en cuenta Se puede decir Bueno Cuatro puntos Dos puntos Número equivalente Al gramo Del ácido Número equivalente Número equivalente Número equivalente Al ácido Siguiente Número equivalente 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 Gracias. 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 Gracias.